Amigo, les cuento que hoy me encuentro en Cuenca y bueno, tengo cita con el doctor que le trajo a la Mariané acá al mundo y bueno, vamos a ver cómo va cicatrizando mierda, ya estamos como un mes y medio, bueno, casi dos meses y bueno, vamos a ver qué me dice si todo está en orden y también le va a ver a la Mariané después de un mes y medio, vamos a ver su reacción, así que acompáñenme. Les cuento que hoy me está acompañando el Giovanni y por ahí ya está con la bebé, está dormidita. Buenas tardes, tengo cita con el doctor Juan y mi papá. La bebé ya se despertó por ahí está el papá. Uy, hola, hola, el doc. Felicitación. Después de un mes y medio le va a conocer. A ver, ¿a quién se parece doc? Es una mezcla perfecta, miren, unos ojitos divinos. Ah, pues el papi tiene a pul. Está muy viva. Qué linda, felicitaciones, bienvenidos, venga, venga. Gracias, doc. Está divino, en serio, está chiquitito. Pero lo que aquí hay que ya está, que es el doctor y la cabeza es durísima. Pero eso es bueno, eso es súper bueno. Es bueno, no es normal, no es. O sea, de que esté en el cuellito así. Sí, ya duro, ya no vamos a estar. Sí, de mi sobrinito, de mi sobrinito era, dice que era así, bien suavito a esa edad. Pues dice mi ñaña, dice, ya está bien viva. Y cuando hables viva, le ponen de boca a mojita así. ¿Ya levantas? Uh, o sí. Sí, el doctor dijo que le ponen. Bueno, buenísimo, quiere decir que está súper fuerte. Pero bueno, felicitaciones. Esa es la ventaja de lactancia, estamos full, full lactancia, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Y quiénes? Cuénteme, ¿cómo estamos? Pues... Hoy día son justo de 30 días, ¿no? No. Ya no, ah. Ya un mes y... 40 días, por favor. Sí, más de 40 días. Ya, ya se me ocurre. Está súper bien, súper bien el piscito. No hay señales, obviamente, que vayan a morir todavía. Todavía hay un poquito de dolor de aplastar, ¿no es cierto? Ajá, sí. Pero bueno, todo está súper bien. Está sequito, aquí no hay ningún problema. Bueno, chicos. Gracias a Dios todo. Todo está en un orden, todo está bien. Bueno, ahora me va a pesar. Vamos a ver cuánto peso. Si es que estoy con el peso de antes. Bueno, antes estábamos con cuentas. 52, 53. Siempre los pesos son libres, pero están en kilos. Ah, en kilos. Bueno, yo siempre estamos en kilos. Estamos con 57. Menos la ruptura, ¿no? 57. Bueno, tenemos el peso. Todavía tenemos que bajar y obviamente vamos a bajar dando de comer a la bebé, de la mitad. Bueno, esperemos no flacones de internos, mantenernos. Y bueno, es importante también usar la faja y decir que todavía tengo que decirlo ahora aún más. Este es un poco el proceso largo, pero todo bien hasta ahora. Bueno, la bebé se ha dormido de nuevo y bueno, muchísimas gracias. Le agradezco bastante y bueno, me siento yo también feliz porque está todo bien. Y muchas gracias. Bueno, de aquí nos vemos en unos tres meses. Sí. Y bueno, amigos, me voy tranquila y todo. Miren que está haciendo acá un frío. Ya se hizo noche, se hizo tarde. Así que ahorita tenemos que regresar nuevamente a Sarguro. Venimos solo por esa consulta. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Yo estoy muy agradecida con mi doctora. Este ha sido excelente persona y bueno, espero seguir compartiendo con el doc. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.